¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Hoy vamos a hablar de la pregunta que más me hacen en toda mi vida de fotógrafo. Y es, ¿qué papel uso? ¿Qué papel escojo? ¿Cómo escojo el papel? Me lo hacen clientes, me lo hacen fotógrafos que imprimen conmigo, me lo hace la mamá que llega y que quiere que le imprima sus fotografías. Este video se trata de ayudarte a tomar las decisiones y entender de qué se trata la elección del papel. Normalmente, cuando un cliente llega a mi estudio, alguna mamá o alguna persona quiere imprimir sus fotografías de alta calidad o incluso fotógrafos me piden imprimir, la respuesta que acabo dándoles es déjame sugerirte, déjame elegir por ti. Tengo experiencia y puedo elegir el papel que mejor le vaya a tu fotografía. Pero hoy vamos a ver y quiero hacer una serie de videos. Esta va a ser la primera y va a ser como la esencia de la división, de qué se trata la elección del papel. Entonces, va a ser un video un poquitito largo, te voy a poner en la descripción, en los minutos, si es que quieres brincarte a los temas que vamos a ver. Primero que nada, vamos a entender de qué se trata Fine Art y Foto. ¿Qué diferencia hay? ¿De qué va la cosa? ¿Por qué elegirlo? ¿Por qué no elegirlo? ¿Cuál va para ti? Segundo, y vamos a empezar por la base, mate o brillante. ¿Qué elegir? ¿Por qué elegirlo? ¿Y cuándo elegir uno y otro? Y por último, voy a hacer una rifa, una rifa de seis impresiones. Seis impresiones, les voy a enseñar cómo van a ser, de qué tamaño van a ser. De este tamaño. Voy a rifar seis impresiones en papel Fine Art, con envío incluido en la Ciudad de México. Si estás en cualquier parte de la República, platicamos a ver cómo hacemos. Nada más sería cuestión de ver tu envío. Esa ya, yo le pongo la impresión, vemos cómo te la hacemos llegar. Pero todos los demás pueden participar. Fuera de la República, ya no creo poder enviar hasta allá. Pero, bueno, ¿cómo vas a participar? Tienes que darle like a este video. Tienes que comentar al final qué papel te gustaría para tu fotografía y por qué piensas que mate de tal característica o brillante de tal característica. y suscribirte al canal. Tienes que estar suscrito a mi canal. Si el jueves 13 de agosto, jueves 13 de agosto del 2020, voy a hacer la rifa públicamente en un video en el que vamos a apuntar a todas las personas que hayan cumplido estos tres requisitos y vamos a regalar seis fotografías Fine Art de este tamaño. Pues, bueno, sin más ni más, empecemos. Vamos primero que nada a hablar acerca de la división entre papel fotográfico y papel Fine Art. ¿Qué onda con esta división? ¿Qué es un papel Fine Art? Vamos a empezar por ahí. Los papeles Fine Art se entiende que son papeles de altísima calidad para impresiones especiales. Pero es mucho más allá que eso. La característica, por lo menos para mí, más importante, una de las características más importantes es la duración que tiene un papel Fine Art. Un papel Fine Art puede llegar a durar más de 100 años. Entonces estamos imprimiendo no solo para nosotros, sino para generaciones. Y los papeles fotográficos no tienen esa duración. Y ahora te voy a explicar por qué. ¿Por qué no tienen esa duración y qué características tienen? Los tres elementos que tienes que buscar en un papel y lo tiene que dar el proveedor del papel fabricante. Si no lo dicen es porque no tienen esas características. Las tres características más importantes que tienes que fijarte es libre de ácidos, libre de lignina y sin abrillantadores ópticos. Este tercero, veremos, ahorita vamos a hablar de él. Libre de ácidos. ¿Qué significa esto? Hay materiales que tienen cierta acidificación que puede provocar con el tiempo que se coma la fotografía, los colores, que haga que no se preserve. Los pegamentos, por ejemplo, los pegamentos, conocemos el pegamento amarillo y todos estos, tienen ácidos, tienen solventes. Si tú pegas una fotografía o utilizas durante la elaboración del papel elementos que sí tengan ácido o ciertos tipos de ácidos, en el tiempo se va a acabar comiendo tu fotografía. Segundo, súper importante, sin lignina. ¿Qué onda con la lignina? La lignina es un componente de la madera, es como el cemento de un árbol, es el que le da estructura al árbol. Si no tuviera lignina no podría ser más alto de unos metros o una cosa así. La lignina le da estructura al árbol, pero es un material altamente oxidable y con el tiempo, con el oxígeno, con la luz, se vuelve café. Así nada más y nada menos por eso los árboles son cafés. El papel periódico tiene lignina, los libros tienen lignina. Al cabo del tiempo se van haciendo cafés y ya empiezan a adquirir un olor nada desagradable. De hecho, habemos algunos fan, yo me considero fan del olor a libro viejo. Es la lignina, eso es la lignina y entonces se oxida, le da luz y se convierte en café. Si un material, o sea, es más costoso quitarle la lignina a los materiales y hacerlo sin lignina. Entonces, cosas que no tienen importancia de duración como los árboles, digo los árboles como los periódicos, pues no importa que tengan lignina y pues al final del tiempo se van a acabar haciendo naranjas o muy cafés. No, no, no naranjas. Y por último, los abrillantadores ópticos. El abrillantador óptico no es tan grave. Hay algunos muy, muy buenos papeles que tienen abrillantadores ópticos. Pero igual, el abrillantador óptico es ponerle un químico que haga que se vea más blanco el papel y eso va a provocar que tengas colores más vivos. Pero con el tiempo, los abrillantadores ópticos acaban comiéndose y van a regresar al color natural del papel. Pero bueno, si es un papel adecuado de fibras como el algodón, que naturalmente son blancas, no tienes mayor problema. Puede que te baje un poco el blanco, pero no es tan grave como que tenga lignina. Entonces, tú tienes que fijarte en estos tres. Por eso es la razón que las fotografías, si tienes más de 20, 25, 30 años y estás viendo este video, si ves las fotos de cuando eras niño, ya se empiezan a hacer amarillonas, empiezan a perder brillos y es precisamente por eso. Porque sí tienen esos papeles, algunas de esas características y hace que se avejenten y que pierdan un papel. Libre de ácido, sin lignina, sin abrillantadores ópticos, como tú lo imprimas, si lo sabes cuidar y lo sabes almacenar, que en otro video veremos eso aparte, pues evidentemente vas a tener un papel para toda la vida. Entonces, ¿qué elegir? ¿Find Art o Foto? Depende. ¿Cuánto tiempo quieres que esté contigo? Es una fotografía, es un póster que vas a colgar en tu casa durante un tiempo limitado, uno, dos, tres, cuatro, cinco años, pues no pasaría nada si te agarras un papel que no sea Fine Art y que sí tengan estas características. Al final del tiempo se va a corroer, se va a lastimar, se van a perder los colores, pero sirvió su función temporal. Si tu idea es hacerte algo para toda la vida, un álbum de tu boda, álbum con las fotos de tus hijos, una reproducción de una obra de arte que va a pasar a generaciones, tienes necesariamente que voltear a ver la línea Fine Art, porque es la que va a hacer que dure toda la vida. Bien, habiendo tomado la decisión de si irnos por papel fotográfico o papel Fine Art, viene la decisión de mate o brillante. Ese es un tema muy importante porque si yo te pregunto a ti, y casi me atrevo a preguntártelo ahorita y te he puesto que voy a saber cuál es tu respuesta, es más, piénsala, piensa tu respuesta, mate o brillante, ¿qué prefieres? Mate, mate es lo que pensaste, ¿a poco no? La mayoría de la gente, en cuanto habla de impresión, piensa en mate. ¿Por qué? ¿Por qué creo yo que sucede esto? Estamos acostumbrados a las impresiones de muy mala calidad de estas tiendotas gigantes que imprimen a muy bajo costo o a las papelerías grandes que tienen unos papeles espantosos, brillantes, que reflejan, que dan destellos horrorosos y pues obviamente eso nos ha hecho pensar que los brillantes no nos gustan y nos queremos ir por los mates. Déjame decirte que es una decisión muy importante la que tomes de acuerdo a la fotografía, no te tienes que ir con el solo hecho de pensar si va a haberse, o sea, bien, de entrada te digo, los papeles brillantes tienen mucho más gama de color, un papel brillante te va a dar más tonos, tienen, suelen tener mucha más gama que los papeles mate. Entonces, la decisión de, ¿por qué? O sea, no tiene que irte por el brillo que pueda tener feo, porque además de todo, los papeles fine art brillantes, los buenos papeles, ahora te voy a hablar los que a mí me gustan, los buenos papeles fine art son brillantes, tienen brillo, pero no tienen los deslumbres o estas, que te reflejes hasta lo que tienes atrás. Al ser materiales de algodón y suelen entramados y cosas que desconozco exactamente qué es lo que hagan ellos o qué coberturas le pongan, no te reflejan. Tienen brillo, pero no te reflejan. Ese es un mito que es real en los papeles chafas. ¿Ok? Hace poco estuve en una exposición con una amiga y literalmente le dije, está parecido a tu exposición, un papel metálico, pero es que veo todo lo que está pasando atrás de mí, o sea, yo, me refleja todo. Te quiero enseñar algunos papeles brillantes para que veas. Claro que tiene brillo, pero te fijas que no, o sea, es un brillo que no refleja, que no refleja lo que tienes atrás. Aquí tengo, este es un tipo de papel, este es un photo rack metallic, ahorita vamos a hablar de mis papeles favoritos y qué es lo que veo en ellos. Este es precioso también, tiene unos brillos increíbles, pero fíjate, no tiene el brillo que tenemos en la cabeza de que se va a ver feo. Bien, ahora vamos a ver cómo tomamos la decisión acerca de papel brillante o papel mate. En esencia te diría, los papeles brillantes son los que más gama de color van a tener, como ya te había comentado anteriormente. Si quieres que una fotografía destaque por colores, que se vea viva, los blancos y negros, con negros más profundos, definitivamente te tienes que ir por un papel brillante. Si por el contrario quieres algo más apagado, más sutil, el mate es una muy buena opción. Mi toma de decisiones, ahí les da, y voy a tomar de referencia la familia Fotorrag de Hannimule, que creo yo que es la mejor familia de gama de color, que podemos obtener gama de color de papeles Fine Art. De papel mate voy a hablar de uno en particular, que es el Fotorrag, el Fotorrag de 308 gramos, que en lo personal creo que es la insignia de esta marca y a mí me ha dado un resultado increíble. Muchos de mis álbumes los hago con este papel. Cuando quiero que tenga una sensación más romántica, más de tierra, voy a utilizar un mate. Apaga un poquito los colores, no quiero decir que no se vean brillantes, pero los apaga un poquito más. Esta es otra que puede ser un muy buen ejemplo. Me parece una escena más romántica, más los agaves. Entonces, me voy por un mate. Si quiero encontrar colores muy vivos, tonos vivos, cielos, atardeceres, naturaleza también, pero que quiero destacar, me voy a ir por los brillantes. Dentro de la familia Fotorrag, yo hay tres papeles, que son los que más utilizo, brillantes. Y los voy a ir describiendo conforme los vayamos viendo. El primero sería este, que es el Fotorrag Pearl. Casi no tiene los brillos estos que les comentaba, que reflejan. Bueno, ninguno de los Fine Art brillantes de Hannity Mule tiene esa característica. Pero los colores que puedes obtener con un papel brillante son increíbles. No sé por qué el tema es, como que no nos, le hemos perdido amor al brillante. Creo que es, creo que, creo que, creo que vale la pena. Entonces, en color, este. Mi otro papel, probablemente mi más favorito de toda la familia Fotorrag brillante, es el Fotorrag Metallic. Fotorrag Metallic es un papel también 100% de algodón. Es un papel Fine Art, pero con tonos metálicos. Y tiene la misma característica que les digo, que por más que lo muevas, hombre, sí, claro que tiene brillo, pero no es un tema donde te refleja todo lo de atrás. Tiene unos colores impresionantes, se ven como en tercera dimensión. Es el Fotorrag Metallic. Y por último, el que más brillo tiene, el que más color te va a sacar, probablemente, en mi experiencia, es el Fotorrag Varita. El Varita, Varita es un sustrato que se usaba en el cuarto oscuro de las épocas de cuando se revelaba todavía y hacían fotografía Fine Art. Es un sustrato que ahora se lo trajeron al mundo digital. Y este, este es de alto brillo, muy, muy alto brillo. Pero nuevamente, sin que tengas esos, que te reflejes o que se vea lo que está pasando atrás de ti cuando tú ves una obra. Simplemente tienes unos colores impresionantes, tienes textura increíble y tienes el sustrato del Varita. Entonces, en resumen, dentro de los brillantes, tengo el Metallic, que es, se fue esa parte, es la cosa más hermosa que has visto en tu vida. Varita, que si quieres imprimir blanco y negro, definitivamente te recomiendo, vete por Varita. Tiene unos negros súper profundos. Y Photorrag Pearl, que también tiene unos colores hermosísimos y te podría decir que es un semi-mate. Casi que si lo ves, no podrías decir si es brillante o no, pero evidentemente usa tintas brillantes y los colores se ven increíbles. Y bueno, en el caso del mate, en aquí, es el Photorrag de 308 gramos. Existen otras divisiones dentro de los papeles Fine Art que no los voy a tocar el día de hoy. Será cuestión de otro programa en el que vamos a ver texturas, cuándo meter texturas, cuándo lisos, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que les haya quedado claro la elección del papel. Y pues ahora recordarles que voy a regalar 6 fotografías a 6 personas de este tamaño en papel Fine Art. Solamente tienes que comentar en este video y decirme por qué te gustaría un brillante o cuál de los 4 que mencioné te gustaría, cuál de los 4 de la familia Photorrag de Hany Mule te gustaría imprimir. ¿Y por qué? Porque quieres, ¿qué quieres transmitir? ¿Qué quieres transmitir con tu impresión? Pues muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos pronto, nos vemos el 13 de agosto. Este 13 de agosto vamos a hacer la rifa en presencia de ustedes para que vean que es legal, a ver quiénes se van a llevar. Muchísimas gracias y que estén muy bien. ¡Gracias!